Nosotros venimos trabajando en este acuerdo desde la decisión concreta del gobernador Omar Perotti de resolver este alto nivel de endeudamiento en obra pública que recibimos de la gestión anterior con obras que no se pagaban desde el mes de mayo del año 2019. En el mes de diciembre tuvimos un primer intento de resolver este tema cuando mandamos una ley a la legislatura que finalmente la mandaron a Archivo, en aquella oportunidad hubiera sido tal vez más fácil resolver esta situación. La ley terminó saliendo en el mes de marzo, en el medio de la pandemia, y aún así el gobernador insistió en resolver esta situación. Así que se hizo una primer mesa de acuerdo donde se plantearon las posibilidades de la provincia y la propuesta de la provincia que consistía en un pago en efectivo a un grupo de empresas que tenían un bajo nivel de deuda, un pago en bonos y en cheques de pagos diferidos. Finalmente ayer se acordó un marco general donde a las empresas a quienes se les debe menos de 5 millones de pesos se les va a pagar en efectivo y a las que se les debe más se va a pagar un 75% en bonos y un 25% en cheques de pagos diferidos. Esto es en términos generales, después hecho este acuerdo va a haber que convenir con cada empresa porque hay distintas situaciones y bueno, pero el marco de acuerdo es idéntico para todos. ¿De cuánto es la deuda en total que tiene la provincia? La provincia de Santa Fe, de acuerdo a la presentación que hicieron los propios contratistas, es una deuda que arriba a la suma de 6.100 millones. Por eso digo que ahora viene un proceso donde con cada contratista se van a conciliar los números, pero siempre va a promediar ese nivel de deuda. Deuda de la provincia con empresas contratistas, porque si ustedes vieron las noticias de este fin de semana en medios nacionales, el Instituto Nacional de Presupuesto Público habló del alto nivel de endeudamiento que tenía la provincia de Santa Fe a diciembre del año pasado.